A nivel nacional, uno de los planes más ambiciosos que tiene el Gobierno Nacional está referido a ese tema, con lo cual trabajando conjuntamente con el Ministerio de Infraestructura de Enrique Baquie, se ha armado una especie de banco de proyectos y trabajando también obviamente con la empresa de saneamiento, con la ISAM, que tiene relación funcional con la Secretaría, y en esa cantidad de proyectos, de horas en marcha, de horas para iniciarse, y las que están incluso a nivel de idea, con más razón, la prioridad absoluta que saltaba era esta obra, por lo que explicaba recién el Intendente, que es una problemática que viene de hace muchos años. Pero la otra obra, fíjense con cuál la estoy comparando, que siempre históricamente el Gran Mendoza deja relegado al interior, siempre nos hemos quejado de eso acá en San Rafael, la otra obra muy importante es la ampliación de la planta de agua potable de Venegas, que está en Godoy Cruz, y que sin esa obra, el verano que viene, el Gran Mendoza realmente, si no se termina, la va a pasar muy mal. Va a haber un faltante importante de agua por el crecimiento que ha tenido Mendoza, y porque realmente la crisis hídrica y la problemática a veces de los turbios del río Mendoza hacen que esto se complique más. Entonces esa obra es fundamental. Sin embargo, a pesar de que hay una cantidad mucho mayor de gente, dependiendo de aquella obra, decidimos privilegiar esta, porque realmente en temas ambiental y el riesgo excedía toda cuestión. Los concejales también que aquí me acompañan, quiero rescatar que han tenido un rol importante, porque desde hace muchos años que vienen reclamando por esto, por cómo se utilizan o mal utilizan, digamos, los líquidos cloacales en este campo, como un campo de derrame, pero también hay que rescatar la labor que hace la gente de la dirección de remonta, porque a pesar de que no le llegan como tendrían que llegar, ellos se la arreglan para darle un tratamiento y que termine sin tener un efecto negativo en la población, o fíjense que no ha habido ningún tipo de consecuencia, a pesar de que se estén haciendo las cosas, deben estar funcionando esta planta de hace muchos años realmente. Y esta, bueno, esta es una planta que tenía distintas etapas. Esta es una etapa más y está faltando una nueva etapa, porque para poder incorporar las paredes y para poder incorporar algunos barrios, requiere algún colector adicional, el colector Norte 2, y esa otra etapa ya la estamos trabajando para buscar el financiamiento, como una expansión futura en ese plan nacional que en muy poco tiempo va a anunciar el presidente Macri y que se está esperando que llegue financiamiento internacional por, no quiero repetir, porque es mucha, mucha plata. Bueno, nosotros ya hemos conseguido, el día de ayer estuve en Buenos Aires, hemos conseguido financiamiento por 90 millones de pesos para varias obras de AISAM y tenemos ahora en una etapa de preinversión la disponibilidad para empezar a trabajar con los operadores de gestión comunitaria. Por eso el viernes vengo a San Rafael con la gente del EPAS y vamos a trabajar para que tengan un plan director o sea que todo lo que se haga de aquí al futuro esté enmarcado en un plan serio que los contemple a todos estos servicios, que de ese plan surja cuáles son las obras con proyecto ejecutivo que van a mejorar el servicio en algunos lugares muy malo, en calidad, en otros lugares por los cortes, en otros lugares no hay factibilidades, siempre adaptándonos al plan que tiene de crecimiento urbano la Municipalidad de San Rafael, vamos a tener ese marco que ahora va a ser mucho más fácil de ver los servicios y el año que viene, si ya hemos hecho las cosas bien, gracias a tener ese ordenamiento, ese fortalecimiento institucional de los operadores y los proyectos ejecutivos realizados, vamos a tener financiamiento para poder hacer las obras.